En la playa El Tunco se está desarrollando el Surf City, El Salvador, Isawall Surfing Games 2021, el cual fue inaugurado este 29 de mayo y terminará hasta el 6 de junio. Sin embargo, la noche del viernes, militares y policías irrumpieron en las instalaciones de comercios que se encuentran a un costado y frente de la calle principal hacia la playa El Tunco. Y a punta de pistola, las autoridades obligaron a cerrar sin ninguna explicación, según comerciantes del lugar. No se puede negar lo que pasó anoche, si entendés, completamente innecesario un abuso bajante de la autoridad. Un comerciante de la zona fue consultado por la prensa gráfica y alegó que lo que sucedió no tiene explicaciones, ya que las autoridades no notificaron nada acerca de cerrar los negocios. Según este propietario, el único acuerdo que se llegó con el gobierno sería que durante los días de la competencia solo bajarían el volumen a la música. De acuerdo a la información publicada por el gobierno, el evento será sin público y contará con cinco anillos de seguridad, además de haber suspendido el transporte de carga a que circule por esa zona de la carretera litoral. Sin embargo, el empresario dijo que la playa El Tunco sigue funcionando de manera habitual. Ese fue un informe para la prensa gráfica punto com.